¡Hola! Bueno, pues para las personas, esto ya está haciendo la lanza, y esta sigue en ratito, así que... para que no se nos vaya. También recuerden que nos vamos a estar el 25 de diciembre en el State Magazine de la Comunidad de México, con una finalidad de un par de dos, un paquete a la mesa del trigo, y fuentes para todas las personas que tienen que hacer presente en el mismo tiempo, y dos de diciembre, en el State Magazine del Sur. Gracias por ver el video.